En invierno tu calor yo fui Tu sombra en verano ardiente el sol Yo me digué, tu se llama de esa noche Mi ninfa, di por qué te marchas No te bote jamás, viviré a recortar Qué bonita fue esa noche, me trae de cuarto la noche Besando tu boquita de grana, bella noche Qué inolvidable esa noche, qué romántica noche Cuántas veces tu boca de grana, bella noche Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Qué bonita fue esta noche, de este recuerdo en la noche Pensando en tu boquita de grana, bella noche Uhhh, la, 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 la Aquí te traigo la verdad Uh Uh, la, 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 uh, la, la, la Aurora, soy centurión de la noche Aurora, mírame aquí, sin dormir No sé qué es lo que duele sin sentir Pero tengo en el alma a mi sufrir Centurión de la noche me volví Mírame aquí, sin dormir Aurora, soy centurión de la noche Aurora, mírame aquí, sin dormir No sé qué es lo que duele sin sentir Pero tengo en el alma a mi sufrir Centurión de la noche me volví Mírame así, sin dormir Uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Uy, no, uy, no dormí Soy, soy Campetú Uy, ay, uy, no dormí 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 Uy, ay, uy, uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Llevo el alma, el alma, y me atormentará otra vez En la ventana de madrugada caer, desvanecer Llevo el alma, el alma, y me atormentará otra vez Llevo el alma, el alma, y me atormentará otra vez Llevo el alma, el alma, y me atormentará otra vez Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de tu mente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un obra para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Blah, 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 Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo 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 Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo almayero En Barranquilla me quedo Ay, yo te lo juro y no soy cañado bebé En Barranquilla me quedo, en la arena alza me quedo En Barranquilla me quedo, la mejor tierra artillana Donde la gente está grata, puerta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego, que te vive de esta raza Y si a mi me meto en prezo, Barranquilla a mi me saca bombeo En Barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo, yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo, en la arena alza me quedo En Barranquilla me quedo, a Barranquilla querida le prego este león Y con usted, Chelito de Catro, de Barranquilla con sabor ¡Abranquilla! ¡Abranquilla! ¡Vamos! En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar En Barranquilla me quedo, salga suena más En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Con sus mujeres, que lindas son sus mujeres En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Vierta linda y tropical En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Recuerda que me quedo, me quedo a gozar En Barranquilla 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 me quedo, me quedo a gozar Gracias por ver el video.